Una de las preguntas que más nos han realizado en nuestras redes sociales es ¿Cuál es mejor procedimiento? Si hacer una transferencia de grasa a glúteos o poner un implante de glúteo. Realmente son procedimientos que son prácticamente muy diferentes, pero son diferentes los pacientes que son candidatos a cada uno de ellos. Para poder hacer una transferencia de grasa a glúteos, es importante primero hacer una liposucción para tener una cantidad de grasa suficiente para hacer la transferencia y así poderle dar un contorno y volumen a los glúteos. Es importante que los pacientes tengan grasa suficiente como para poder hacer este procedimiento. Por lo tanto, el paciente tiene que tener a lo mejor un poco de sobrepeso, un poco más de 25 de índice de masa corporal para poder hacer la extracción de la grasa y poderla pasar a los glúteos. El método que nosotros usamos para hacer la transferencia es y una vez que extraemos la grasa, hacemos una centrifugación de esta grasa, quitamos el exceso de agua, la sangre, el aceite y solamente concentramos la grasa para que así la grasa que se haga transferencia tenga la mayor viabilidad posible. Los pacientes que son muy delgados o que tienen un índice de masa corporal menor de 25, pues a veces no van a tener grasa suficiente para poder dar contorno y volumen al glúteo, por lo que son los candidatos ideales para poner un implante de glúteos. Se puede hacer un procedimiento combinado, tanto implantes glúteos con transferencia de grasa a glúteos, además podemos transferir grasa a caderas y así hacer un mayor contorno, un mayor perfil y una mayor proyección y volumen de esta zona. Para cualquier duda o pregunta acerca del aumento de glúteos, no duden en contactarnos, espero que tengan un excelente día.